¡Hola amigos! Estamos aquí con un nuevo video. Va a ser un video un poquito diferente porque antes que nada quiero decir eso, que va a ser un video diferente. Ya que no es el formato que nosotros acostumbramos. Nosotros nos ponemos a hacer videos de covers, de canciones y de cosas así. Pero en esta ocasión quiero hacer algo diferente y quiero hacer una video reacción del canal Hellstrom Games. Es un canal muy bueno, muy interesante desde mi punto de vista ya que sube ROMs, juegos y cosas así. Pero si no me recuerdo, tiene como un mes o un poquito más que subí un video que me llamó bastante la atención y quiero reaccionarlo con ustedes. Y vamos a checar qué tal está el video, si está interesante, si no, porque el título está muy curioso y vamos a ver de qué trata. Unos minutos más tarde. Bueno, ya estamos aquí en el video y vamos a ver de qué trata. A ver qué tan interesante está. El título es Vivimos en una simulación. Vamos a ver de qué trata y pues le voy a comentar. Simulación. Esta interesante pregunta me la ha hecho Daniel Díaz, uno de los suscriptores Premium. Y bueno, sin más vamos al grano. Podemos partir de que el hecho de qué tipo de simulaciones podrían existir. Porque no solo es una, sino son varias. Pero para efectos prácticos nos vamos a centrar en la que yo creo más posible. Pues bueno, entre comillas. Todo esto, todo este rollo comienza con David Kipping, quien es un... Ok, primer nombre interesante, David Kipping. Vamos a ver de qué habla o sobre de qué es su tema. Conocido astrofísico de la Universidad de Oxford, pues quien en el año 2020 publicó un paper, un artículo científico. No me acuerdo en qué... Bueno, el chiste es que publicó un artículo. Aquí en la descripción se lo voy a dejar por si quieren echarle un vistazo. Sobre... Si quieren que vea de qué trata el artículo y hacer una pequeña investigación de este tema, comenten y de qué... El artículo era sobre una aproximación bayesiana sobre la posibilidad de vivir en un universo simulado. O sea, esto es serio, gente. Esto es serio. No es algo que se preste solamente a un comentario que salió por ahí en Twitter y le están dando pasta con Matrix y todo. Es algo serio. Pero bueno, para ponernos en contexto. Una aproximación bayesiana es la manera de que se puede vivir en un universo simulado. Es una manera de calcular una probabilidad de acuerdo a una interpretación subjetiva. Es decir, a lo que yo creo que sea posible. Es también por eso... Ok, todo esto se basa... Por eso que este artículo fue bastante criticado por la comunidad. Porque, pues, en la era en la que estamos no tenemos mucha tecnología como para determinar si esto sería posible o no. Pero bueno, el chiste es que me vas a decir... Eh, hostia, ya dime cuál fue el resultado. Que no, que me estoy cagando, ¿no? O sea, esto es algo serio. Y, pues, bueno, no te desesperes porque la respuesta te vas a aprender. Y bueno, la probabilidad de vivir en una simulación es del 50%. Sí, así es. La probabilidad de vivir en una simulación es del 50%, o sea, 50% que sí y 50% que no. Y vas a decir, pero el hecho de que hay otras teorías como que el universo se expande y que... Pues toda la información que ya tenemos lo vuelvo un poquito... ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues mira, no te asustes, esto no significa que no seas real. Para empezar, recordemos que el cálculo de David Kipping fue una aproximación bayesiana basada en lo que sabemos actualmente. Sin embargo, esto no ha terminado. Esto nos deja una reflexión muy importante. Seguro te preguntarás, ¿cómo sería el universo simulado? Pues sería prácticamente un videojuego de mundo abierto. Sí. Sí. Ajá. Sí, según Kipping hay tres factores que eran posible el universo simulado primero, que el universo sea computable, es decir, que tenga yo un código de computadora un código una programación que al meterla en un ordenador me permita generar un universo simulado, virtual en el que podría yo acelerar el tiempo a voluntad o tal vez no y pues bueno, en este universo habría sin fin de sucesos puede haber vida, puede no haber vida pero eso ya depende de aquella persona que lo esté programando pero en fin el primer punto es si el universo es computable, o sea, si es posible hacer un universo real en una computadora y el dos crear conciencia artificial entiendo entiendo algo que a él lo que se refiere es como un código de programación como tú le metes un código y ya puedes generar vida ya puedes generar no sé árboles obviamente vamos a recordar esto en un videojuego ningún personaje tiene conciencia nosotros somos los que los que lo controlamos pero ¿qué tal si en esta simulación todos los personajes tienen conciencia propia? eso es algo muy interesante y bueno el número 3 que no haya barreras morales que me impidan crear un universo y pues obviamente vida vida porque cualquier conciencia es vida porque está consciente de lo que es y para él es estar vivo entonces eso ya se demostró con las películas como Yo Robot como todas esas películas en donde hay un mundo posapocalíptico gracias a esas personas eh es probablemente de las cosas más difíciles que hay y no hay la necesidad de hacerlo sinceramente pero bueno vamos a seguir viendo si no hay alguna barrera moral que me impida controlar la vida de los demás pues entonces esto sería muy posible y pues bueno morales si todas las anteriores son posibles o si no hay un impedimento pues que creen chicos que si o si vivimos en una simulación hoy en día se están dando pasos agigantados en cuestiones de inteligencia artificial lo cual me preocupa porque qué tal si algún día logramos no sé darle conciencia a un maldito robot bueno están vivas pero no tienen conciencia y sienten tienen sistema nervioso tienen las capacidades de ser algunas cosas pero no lo pueden expresar o no tienen conciencia para hacerlo ese es un punto en el que yo encuentro cierta diferencia pero es aceptable aquí entra la relatividad porque nosotros controlamos qué es lo que le hacemos no sé a una lechuga pues no sé nos armamos un pedo como Skynet y Terminator pero bueno estoy divagando demasiado sin embargo pues eso si me preocupa la verdad yo estoy en contra de la inteligencia artificial pero pues bueno otra cosa ¿no? cosa muy importante es que si algún día encontráramos cosas sutiles en el universo como que el tiempo y el espacio están cuantizados entonces pues eso también me preocuparía porque o sea ¿cómo va a ser esto? ¿no? pero en fin por el momento podéis estar tranquilos mientras nada de esto ocurra pues sigue siendo real vi en un video de dos hace poco es el ¿por qué nos dan miedo las cosas que se parecen a nosotros pero no son nosotros? ¿qué hay en nuestro cerebro que a nosotros nos dan miedo? da miedo de vernos no siendo humanos eso es algo muy interesante y algo que se refleja en este video y la verdad está muy muy interesante me gustaría seguir indagando en esto sí sí depende inteligencia artificial yo en lo personal sí pienso que está bien porque ayudaría muchas cosas como en operación o en algo así pero tener esa moralidad de qué es lo que está bien y qué está mal no porque ni siquiera los propios humanos la tenemos y si se lo das a un robot que no tiene las limitantes puede pasar algo muy malo como lo que él dice uy él nos deja con una duda él no da su punto de vista él nada más de información y quiere que nosotros pongamos nuestro punto de vista el punto de vista no es una simulación por muchos factores que si quieren que los comenten los di en un anterior video pero yo en lo personal no opino que sea algo posible bueno si te gustó si te gustó este video déjale un gran like suscríbete y comparte así que si les gustó este tipo de contenidos reaccionando a cosas pues déjenme en los comentarios qué otros videos les gustaría que reaccione o que opine y pues nos vemos hasta la próxima bye